Estamos de libre ahora, estamos de libre ahora, estamos de libre ahora. En los últimos años, las mafias de construcción civil se han dedicado a paralizar importantes obras. Estas mafias operan bajo la fachada de sindicato para extorsionar a los empresarios a cargo de estos proyectos. Esta vez tres sujetos, trabajadores de la obra de saneamiento de agua y desagüe en Bayóbar, San Juan de Lurigancho, fueron intervenidos tras un paciente trabajo de inteligencia. Ellos fueron identificados como Marco Aguirre Valencia, Fritz Auquipuma Pilco y Edson Moreno Neira. Durante la intervención, compañeros de estos sujetos intentaron impedir la labor policial. Incluso bloquearon una vía con este poste de luz. Según la policía, ellos exigían que la empresa contrata al 100% solo trabajadores de San Juan de Lurigancho para hacer de las suyas. Las tres personas pertenecen al gremio de construcción civil y están ellos paralizando una obra con fines extorsivos que está penalizado en el decreto legislativo de violencia en la construcción civil. Cuarta oportunidad, que estos señores, bajo el cartel de un sindicato, exigen en primera instancia puestos de trabajo, que lo llamamos como cupos de trabajo, y después se constituyen en cupos de dinero o cupos extorsivos. No solamente extorsionan a las empresas, sino también a los trabajadores, porque si ellos tienen las planillas de los 600 trabajadores, a cada obrero le solicitan para que puedan ingresar a trabajar el pago de 80 soles o 100 soles semanales. La policía aseguró que los intervenidos tienen antecedentes policiales e investigan si tienen vínculos con el loco Aroni, recluido en un penal, acusado de extorsión, cobros de cupos y asesinato.